ok voy a enseñarles como pueden depositar cuando entran a su cuenta de Becquist si van aquí donde dice cashier estos si van a depositar en línea, si quieren también pueden ir a una sede que hay varias sedes en diferentes países pero pueden ir aquí y miren como puedes depositar por banco por e-wallet si van aquí por bitcoin ok y ponen la cantidad por ejemplo quiero depositar 50 dólares en bitcoin hago depositar ok y mira como me dice copio esta dirección ahí es donde lo mando que es única para ti y el monto exacto copian el monto para mandarlo directo y es muy rápido en menos de 15 o 20 minutos ya esta acreditado que lo miran aquí en su balance bueno por aquí acabo de depositar 3.90 y aquí tengo abierto una apuesta ok así que esta es la forma de como depositar aquí si van a cashier y lo bonito es que también cuando quieran retirar pueden coger el efectivo o pueden pedirlo en Bitcoin pueden hacer aquí withdraw y esta es la forma de retiro con Bitcoin y asi retiran los fondos ok se que de exitos y nos vemos en el proximo video ¡Gracias!